Moreno Las столько situación Turnta Cierей cnico Te era Como A Presidio Pujito Pujito La morenada del goruro siempre es sin igual La morenada del goruro siempre es sin igual Por lo que era bendita ahora somos patrimonio de la humanidad Por lo que era bendita ahora somos patrimonio de la humanidad Por él no soy, guapo baila en mi trovador Oh linda Cholita, todo mi amor es para ti Por él no soy, guapo baila en mi trovador Oh linda Cholita, todo mi amor es para ti Por él no soy, guapo baila en mi trovador Oh linda Cholita, todo mi amor es para ti Por él no soy, guapo baila en mi trovador Oh linda Cholita, todo mi amor es para ti Oh linda Cholita, todo mi amor es para ti Que a Dolores más me grita, la pagadora ha vuelto a la central A la morenada de mis amores A la morenada de mis abuelos A la morenada de mis ancestros A la morenada de los congadinos A la morenada de mis amores Oh linda Cholita, todo mi amor es para ti Veinticinco años negra Voy caminando buscando tu amor Veinticinco años negra Veinticinco años negra Voy caminando buscando tu amor Como el aire puro de mi oruro Como el agua dulce del Lili Bambi Como el aire puro de mi oruro Como el agua dulce del Lili Bambi Como el agua dulce del Lili Bambi ¡Gracias!